... También tuvieron actividad... Sí, esta Semana Santa, todo el tiempo de Juarema, el día viernes tuvimos el Día Cruci para preparar a nuestros abuelos, que no es solamente una comida, sino también hay que prepararlo espiritualmente, aunque muchos nos entienden por nuestro personal también, ¿sí? Nos preparamos. Y después en la Semana Santa tuvimos el domingo de ramos aquí en el hogar, con nuestros abuelos que no pueden moverse para ir a la parroquia, y el personal que participó y algunas personas de ahí, del barrio, de las... ¿cuántas viviendas? De las 50 viviendas, sí. El barrio más cercano de acá, de la zona. Sí, sí, al barrio. Y yo pregunto, porque también me contaron que estuvieron lavando los pies... También tuvimos, y bueno... Vía Cruz... A la Semana Santa sí, tuvimos, empezamos con el lavatorio de los pies que teníamos el jueves santo. Participaron más o menos nueve abuelos y después otras personas allegadas aquí al hogar. Era libre, el que quería, se ofrecía. Eso se hace todos los años, ¿no? Todos los años en conmemoración a la cena. O sea, la cena pascual, vamos a celebrar la misa Grimal Osea del Sábado de Gloria. Se sabe. Que se va a bendecir el fuego, el sirio pascual, luego la ceremonia del agua, y después continuar con la misa. Y ya vamos a cantar el gozo de la alegría que es el aleluya, el aleluya de Pascua. El almuerzo es muy especial. A la mañana vamos a tener primero el desayuno, uno ve que ya están mirando los regalitos del huevo de Pascua. Que se invita a sus hijos, diseminados por toda la tierra, a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, esperemos con fe compartir el triunfo sobre la muerte y vivir siempre con él en Dios. Vamos a bendecir este fuego por ellos. Dios nuestro que por medio de tu Hijo has dado a tus bienes el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que por esta celebración pascual seamos de tal manera inflamados con los deseos celestiales que podamos llegar con un corazón puro a la fiesta de la luz eterna. Pero pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Santas y gloriosas. Nos proteja y nos conserve Cristo el Señor. Amén. Con la llama del fuego rechemos en el dep agosto . ¡Gracias! 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 Nosotros recordamos toda esta promesa de Dios hecha al pueblo de Israel, y cómo Dios fue obrando a lo largo de la historia. Y leíamos en la primera lectura, se acuerdan, el paso del mar rojo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, Dios los liberó. Dios le hizo pasar por el mar y les liberó de la esclavitud. Y decíamos en la oración, esa libertad es como nuestro bautismo. El mar rojo representa al bautismo. Nosotros también nos sumergimos en el mar, en el agua, digamos, y fuimos liberados de la esclavitud de qué? De la esclavitud del pecado. Por eso leíamos esta ley con nuestra propia conciencia de este deseo de querer vivir como hijos de la luz. Que el Señor nos lave una vez más de nuestros pecados. Fue lo que estuvimos viviendo en esta cuarentena. La penitencia, el ayuno, la oración. ¿Para qué? Para dejarnos del pecado. Y poder sumergirnos otra vez en Cristo y así ser hombres muertos. Y finalmente, como hijos de la luz, participar de la mesa de la Eucaristía. Participar desde el banquete que el Señor tiene preparado para todo. Y que nos mantenga siempre firmes en este camino, en el camino del cristianismo. Que como bautizados, que ahora vamos a renovar nuestro compromiso, podamos dar siempre el testimonio de Cristo Jesús. De que nuestra vida hable de que Cristo está viviendo. Nosotros tenemos que expresar con nuestra alegría, con nuestro rostro, que Jesús realmente vive. Vive en nuestro corazón, vive en nuestra familia, vive en nuestra comunidad. Vamos a pedir entonces la gracia para cada uno de nosotros. Que así sea. ¡Aleluya! Mi Señor, el Señor es digno y para siempre. ¡Aleluya! El Señor es nuestro gozo. El Señor es nuestra paz. ¡Aleluya! 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 Esta celebración, de alguna manera, resume el misterio de nuestra fe y de nuestra salvación. Nosotros en la Pascua, bueno, se da, digamos, se da cumplimiento a la promesa de que Cristo nos salva Y nos salva especialmente de nuestros pecados Entonces la liturgia de alguna manera revive todo eso La liturgia de hoy tiene cuatro partes así concretamente La primera parte es la del lucernario, o liturgia de la luz, también le llamamos Se hace a oscuras, se enciende el fuego y de alguna manera se bendice el sirio Que es Cristo resucitado Y bueno, como explicaba yo hoy, simboliza un poco esto de que pasamos de la oscuridad a la luz De la tiniebla, de vivir en las tinieblas en el pecado A vivir de alguna manera la gracia de la vida en Cristo, digamos Y que a su vez nos recuerda también nuestro bautismo La segunda parte es la liturgia de la palabra Donde leemos varias lecturas del Antiguo Testamento Donde Dios fue de alguna manera cumpliendo sus promesas, obrando en el pueblo Y una lectura especial donde el paso del Mar Rojo Que también simboliza nuestro bautismo La tercera parte es la de la liturgia bautismal Donde bendecimos el agua Donde realizamos nosotros nuestras promesas bautismales Y también así como de alguna manera el agua nos purifica, nos lava Bueno, eso recuerda también esto de sumergirnos en la vida en Cristo Y que la muerte de Cristo nos hace eso, digamos Nos devuelve la vida de la gracia Pasamos del pecado a la vida mista de la resurrección Porque de hecho el Evangelio que escuchamos Es el primer encuentro, digamos, de Cristo resucitado Y bueno, durante toda esta semana que se llama Octava de Pascua Durante ocho días vamos a vivir como si fuese el día de la resurrección En realidad toda la Semana Santa para los cristianos es una semana importante Todo esto que hoy vivimos forma parte de lo que conocemos como el trido pascual Que comienza el jueves con la cena del Señor El viernes, bueno, después de la cena la adoración al Santísimo Acompañamos al Señor en la oración El viernes vivimos la pasión del Señor Por eso es que celebramos la pasión y después el viacrucis Y hoy de alguna manera viviendo también esto Esperando la resurrección Hoy se va a vivir eso también allí en la catedral Y bueno, hacemos también así como acto central, digamos, preside el obispo justamente Porque, bueno, es la celebración, es la catedral Y desde ahí enseña también y comparte con todos los feligreses Como todos los años, con mucha concurrencia de gente De hecho, a esta altura todos los años como que nos comunicamos también con los hoteles Vamos informando los horarios o ellos nos preguntan Todos llevan un programa y bueno, hay muchos Hay muchos que, bueno, aparte de tomarse una semana de paseo También vive su fe Por eso también ponemos horarios Tratamos de que los horarios sean a la noche Cosas de que puedan participar la mayor cantidad de gente posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!